Y ya estamos en nuestro laboratorio con Laura Camón. ¿Cómo estás? Pues te tengo que reconocer que estoy un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un huevo bomba. ¿Un huevo bomba quiere decir que vamos a explotar cosas? Exactamente, eso es justo lo que quiere decir. Vamos a explotar estos huevos que son de gallina, bastante más pequeños que los huevos de los dinosaurios de los que hablábamos hoy. Sí, mira, pero te voy a enseñar el huevo de dinosaurio para que lo veas porque es muy chulo. Es un huevo de saurópodo, el único huevo que tenemos en Aragón que se ha extraído entero, que es del yacimiento de Loarre, que lo hemos visto antes, que como puedes ver se diferencia de los huevos de gallina porque la cáscara es más gruesa y además si te fijas, mira bien, que tiene como pequeñas decoraciones, no es lisa como los huevos de gallina. Y un poquito más grande también, es otra diferencia. Es como el de avestruz más o menos. Vale. Hacemos explotar un huevo, ¿no? Vale, cuéntanos, ¿qué hay que hacer para explotar un huevo? Pues tenemos que conseguir fabricar hidrógeno. El hidrógeno es un gas muy abundante, muy sencillo, pero que cuando se mezcla con oxígeno y le damos una chispa, explota. Vale. Vamos a disolver hidróxido de sodio o sosa cáustica. Sosa cáustica que es como lo que llevan los desatascadores, ¿no? Exacto. Vale. Y para que reaccione lo vamos a hacer reaccionar con un metal, que en este caso he hecho bolitas de papel de aluminio de toda la vida. Vale, del de casa. Eso. Entonces las echaremos aquí y veremos que empiezan a salir burbujas y necesitaremos atrapar este hidrógeno en un huevo. Para ello, tenemos huevos vacíos. ¿Cómo se vacía un huevo? Porque esto tiene como unos agujeros con que los has hecho. Sí, nada, se hace con el alfiler dos agujeros, uno arriba y otro abajo, y a soplar vamos a ponerlo aquí para que del hidrógeno que está saliendo pase por los dos agujeros y se llene el huevo de hidrógeno. Bueno, cogeré el huevo, tapado por arriba, importante. Para que no se escape, ¿no? Exacto. Y lo pondré aquí arriba. Y cogeré el hidrógeno que empezará a salir por aquí y lo prenderé. De acuerdo. Y ahí explota ya. Habrá que esperar un poco. ¿Por qué? Como hemos dicho, el hidrógeno explota mezclado con oxígeno. Y entonces ya sí que, si todo sale bien, pum. Pum. ¿Ese pum cómo de pum va a ser? No te voy a hacer spoiler. Pero va a ser grande. O sea, ¿lo podemos hacer en casa o no? No, no, no. No. No, por favor. Vale, vale, ha puesto la cara de que no lo vamos a hacer en casa. Peligroso hacerlo en casa. Esto ni se os ocurra. Vale. Vale, bueno, pues empezamos. Vale, venga. Lo primero, vamos a protegernos bien porque van a saltar cáscaras. ¿Cómo que vamos a protegernos? Que sí, que no quiero que te me hagas daño. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto me estoy jugando aquí la vida? No, esto van a saltar cáscaras. Entonces es importante, sobre todo, la piel, que quede bien protegida. Yo me voy a poner también unas gafas. ¿Por qué yo no? Ah, porque tengo las mías, ¿no? Claro. No, que te echarás un poco para atrás. Dice, no te voy a decir cómo de grande es la explosión. Y tiene debajo de la mesa estas máscaras. Pinta bien, pinta bien. Que es porque me preocupo por ti. Vale, vale. De acuerdo. A ver, hay que ponérselo. Me estoy poniendo un poco nervioso, la verdad, ¿eh? Así. Ahí estamos. Pero me va a dar tiempo a bajarlo. Cuando tú veas que aquí ya lo estoy encendiendo, pues te lo bajas. Pues estamos protegidos nosotros. Las cámaras también lo vais a notar que están protegidas. Laura, cuando quieras. Vamos allá. Me voy a poner la mascarilla porque como va a salir hidrógeno no me apetece respirarlo mucho, que no pasaría nada. De acuerdo. De acuerdo. Vale. Protegidísima. Yo me voy a bajar esto. En cuanto tú me digas, ¿eh? Tú, hasta que no prenda ahí, no pasa nada. Vale. Vale. Primero, la… A ver si 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 la… Que cuesta un poco de abrir. Es que estoy nerviosa. Vale, no, no. Pues si me está poniendo nervioso a mí. Yo no sé cómo va a ser esta explosión. Le echamos un poco… Yo creo que así ya va bien. Listo. Cuardo. Venga, esto tiene que ser rápido, ¿eh? Vale. Me voy ya, ¿eh? Ahí vemos esas burbujas. Madre mía. Ahí, 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 ahí. Vale, ya está saliendo por ahí hidrógeno. ¿Sí? ¿Preparada? Me voy, ¿eh, Laura? Adiós. Madre mía. ¿Va a explotar mucho? Yo intentaré mantener la compostura, pero no prometo nada que soy una… ¿Pero cómo va a ser esta explosión? Vamos a esperar que va a explotar, ¿eh? Ya te lo digo. ¡Pero, Laura! ¡Pero, Laura! ¡Pero, Laura! ¡Pero, Laura! ¡Pero, Laura Camón, es un peligro! ¡Menudo, menudo petardazo! Sí, sí. ¡Pero si no ha quedado nada! No sé si no podemos volver a ver a cámara lenta esta explosión. Es que fíjate, por favor. O sea, no queda nada del huevo. Ha sido rapidísimo. Toda la razón. Y mira qué trozos más pequeñitos. Laura, muchísimas gracias. Qué experiencias te traigo aquí. No, sí. A ver, la verdad es que he pasado un poco de miedo, tanta presión. ¿Nos vemos la semana que viene? Aquí estaremos.